Este sábado se suman 1.217 nuevos casos de infectados por coronavirus en Paraguay. Con este número, el país tiene el mayor salto de contagios desde que inició la pandemia y acumula, hasta el momento, 21.871 positivos y 412 fallecidos. Paraguay, desde el inicio de la contingencia, dio muestra del control que tenía sobre la pandemia, atajando el número de contagios que hasta el momento no pasaba de los 800 positivos diarios. A su vez, los casos registrados este sábado son todos de naturaleza colectiva. De un total de 2.263 muestras procesadas en la fecha, un número bajo si se tiene en cuenta que la capacidad del sistema ya ha rebasado otras veces las 3.000 pruebas diarias. Como medida ante la expansión, que se propaga a distintas velocidades a lo largo del país, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez emitió este sábado tres decretos que extienden la vigencia de las restricciones sanitarias según el nivel del impacto en las áreas afectadas. Asunción y Central, que son consideradas el foco de la pandemia en el país, se mantendrán en fase 3, es decir, con restricciones nocturnas de circulación y producción de alcohol. Dicha fase debía terminar este domingo, pero esto no será sino hasta el 20 de septiembre. Por su parte, la ciudadanía de Ciudad del Este, que se mantiene bajo las mismas restricciones, marchó para exigir la reapertura del Puente de la Amistad que conecta con la brasileña Fosdo Iguazú, manifestando los graves daños que deja el cierre de la frontera en estos seis meses.